Hola gente, bienvenidos a mi canal de youtube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer un guisado, un estofado de carne de res con vegetales, una receta cacerísima, quien no ha comido un delicioso estofado hecho por la abuela, comida casera fácil de preparar. Tienen que probar a hacer esta receta, riquísima para toda la familia y yo les voy a contar que se pueden hacer los vegetales hervidos unos 20 minutos utilizan todos, yo voy a utilizar una olla apta para microondas y los voy a hervir en 8 minutos, coloque el elote o choclo y zapallo cabutiá. En pantalla les estoy mostrando la chimenea donde saldrá el vapor de la olla para microondas, se le coloca un poquito de agua para que genere el vapor y así quedan las verduras en 8 minutos cocidas en el horno microondas. Miren qué bien y qué buen tips para poder cocinar de forma fácil y muy rápida. Y bueno gente, si les gusta este tipo de recetas suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Hacemos lo mismo con la papa y el boñato o camote, lo llevamos picadito al microondas unos 5 minutos. Pasamos a la proteína de nuestro plato, yo estoy utilizando carne de res, este corte se llama entrecot, pero ustedes pueden utilizar la proteína que tengan en casa o que puedan conseguir. Puede ser carne de res, de cerdo o de puerco, de pollo o simplemente también lo pueden hacer vegetariano. Quitamos gran parte de grasa y membranas que pueda tener la carne. Cortamos en tiras para luego generar cubos. Les comento que este guisado tiene muchas variantes. Se puede añadir arvejas, garbanzos, lentejas, porotos. Es muy versátil para una rica comida completa y si quieren además lo pueden acompañar de un rico arroz frito. Ya tenemos los cubos prontos para ir a sellarlos en la olla. Miren qué linda carne que escogí para hacer este plato. Salteamos cebolla con un poco de aceite de girasol, de maíz, de oliva con el fuego medio alto cuando coloquemos la carne. Ahora buscamos que la cebolla se transparente. Y ahí vamos colocando los cubos de carne sellándolos por todos sus lados. No removiendo demasiado sino dejando que de cada lado se selle en la carne. Unos 5-7 minutos. Miren cómo va quedando la carne. Realmente un aroma exquisito en esta cocina. Pasamos a colocar la pulpa de tomate concentrada y si tienen pulpa de tomate casera mucho mejor. Terminamos la cocción de nuestra carne en esta salsa deliciosa para que se impregne el sabor. Colocamos la papa y el boniato cocido y vamos a ir mezclando para que se vayan ensalzando. Colocamos los demás vegetales que ya están cocidos. Y miren qué rico y no saben el aroma que emerge en esta cocina. Y bueno gente miren qué delicia. Tienen que probar este plato para un almuerzo, para una cena familiar, para ustedes, para compartir con amigos. Es una receta ideal. Y si tienen un trozo de pan para mojar en esa salsita es un deleite. Y bueno gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!